Candelaria, cabería y Nicole Pérez en mi alma He pensado acabar con mis parrandas y el desorden que tengo con mis amigos Compadre, Carlos, Jessy, vamos a beber con el jefe Yo he pensado acabar con mis parrandas y el desorden que tengo con mis amigos Porque ya encontré la hembra que yo soñaba y por siempre quiero tenerla conmigo Porque ya encontré la hembra que yo soñaba y por siempre quiero tenerla conmigo Hasta el resto de mis días Para que no sufras más reina dorada, para que no te disgustes y no veles más conmigo Ay, mi amor Esa es una decisión que está tomada, espero que me comprendan, escuchen bien que se lo oído Se acabaron mis parrandas, escuchen bien mis amigos Se acabaron mis parrandas, oiganlo bien, ya lo digo No me importa lo que me diga la gente, lo que yo quiero es tenerla y que sea feliz conmigo Ya se acabaron mis parrandas, oiganlo bien mis amigos Se acabaron mis parrandas, oiganlo bien, ya lo digo Alcaldesas, Lima, Moreno, Palacio, Luz, Agua Limpia, Array Ortiz y Carmen Romoyo Que vivan las mujeres Durbeito, Calbondito Alcaldesas, Lima, Moreno, Luz, Agua Limpia, Array Ortiz y Carmen Romoyo Alcaldes, Lima, Moreno, Luz, Agua Limpia, Array Ortiz y Carmen Romoyo Cáceres No me importa lo que digan mis amigos, que soy gobernador porque es un parrandeo Lo que quiero es que ella sea feliz conmigo, demostrarle con ellos cuanto la quiero Lo que quiero es que ella sea feliz conmigo, demostrarle con ellos cuanto la quiero Porque el amor es el más lindo Y cumplir con todo lo que he prometido, porque sientan que este amor es un hombre puro y verdadero No me importa lo que me digan la gente, lo que yo quiero es que ella sea feliz conmigo Se acabaron mis parrandas, escúchame a mis amigos Se acabaron mis parrandas, oiganlo bien, ya los digo No me importa lo que me digan la gente, lo que yo quiero es que ella sea feliz conmigo Mis amigos, Alexander Delgado y Diego El Buenaventura Ya se acabaron mis parrandas, oiganlo bien mis amigos Se acabaron mis parrandas, oiganlo bien, ya los digo Jorge Elías, el burillo de George, Juan Gabriel Torres, y Alex Rey Vivo, puro yo